El pelotazo cruzado para Curuchet y esta es buena, Ticera adentro, Ticera adentro, tiene el primero, Ticera, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Platense! ¡Gol calamar en Vicente López! Gran recurso técnico de Curuchet para tirar en sombrero un pase, media vuelta de Ticera y adentro. Gana Platense en 18-1-0. Hay una pifia de Ávila al cerrar y al no alcanzar la pelota queda un hueco detrás de él. Abierto está Curuchet, una muy buena habilitación con sombrero para un Ticera que está obligado a darle de primera y con el empeine se llena el pie para meterle mucha violencia al disparo cruzado. Muy buen gol de Matías Ticera para poner en ventaja a Platense.